La noticia de hoy, Laura Flores aparece en sus redes así, pero que tendrá, ella cuenta cómo está su estado de salud. Comienza diciendo que no se asusten y explica que ese tubo va por su esófago y llega al estómago, pero ¿qué sucede? Es un estudio que se llama manometría, tengo un problema constante de gastritis y de reflujo. Que le ha estado molestando muchísimo y el diagnóstico es una hernia y la deben de operar. Ya me lo vieron, tengo una hernia de 3 milímetros, algo así. Que te operan, te la quitan y ya. Pero hoy en día se comprueba que no es suficiente y te hacen un estudio. Para ver cómo funciona tu esófago, debe andar conectado esa mangarita por 24 horas a ese aparato y le mide cómo funciona su esófago. Es muy incómodo, tiene que anotar qué comió. Comí, tengo que apuntar en qué momento tuve acidez, en qué momento tuve reflujo y esas cosas. Y están viendo su estado de salud, ya que si van a entrar por una hernia, revisen y arreglar lo que necesite el esófago. Es un proceso muy sencillo y así evitar estar tomando tantas pastillas para la acidez a la larga te ocasiona otro problema. Las pastillas son malísimas para tu salud e hígado. Entonces, bueno, soy celíaca, no tiene nada que ver, el gluten no tiene nada que ver con el reflujo, pero bueno, ya les estoy contando mi chisme. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like y así estarás pendiente de todas nuestras noticias. Chao.